hola hola bienvenidos todos un día más al canal y bueno ya después de tres días ya por lo menos estoy más visible bueno os quería contar que no sé si os lo comenté en el vídeo anterior que me han tenido que sacar una pieza vale una muela exactamente y está bastante bastante fastidiada en el aspecto de que no podía grabar se me veía bastante la sonita de por aquí y algo hinchada vale porque tengo uno o dos puntos de sutura por lo que tengo los rayones los bastante grandes pero ya la inflamación es obviamente que lo estaréis viendo apenas aprecia bueno os cuento vamos a seguir porque yo creo que ya para el lunes como muy tarde ya se acabarán los maquillajes de disney vale así que hoy os traigo el de rapunzel vale que es súper mega fácil y ya sabéis que me gusta mucho utiliza mucho mis paletas coloridas de de bill of paradise vale de revolución y hoy vamos a utilizar sobre todo los tonos moraditos vale este que está aquí y este que está aquí vale no es mucho más utilizaremos desde alineador un glitter dorado porque la parte de abajo tenemos que utilizar un glitter moradito vale y en súper mega sencillito bueno chicos chicas espero que hayáis echado en falta el vídeo como estamos siempre acostumbrados a tener a las cinco con los vídeos tres días para mí ya es muchos días para y se me hacía un verdadero mundo y yo ya me estaba pidiendo el cuerpo poderos grabar poderos editar y demás y es además que este vídeo lo tenía del hecho desde hace tres o cuatro días lo que pasa es que me ha sido imposible subirlo al canal y os lo voy a intentar de subir hoy día que hoy creo que estamos a día 4 si no me equivoco dejar un momento y verificó si hoy estamos a día 4 que es cuando lo voy a tener que repetir porque el vídeo anterior se me echó a perder bueno me acabo de poner un corrector y no lo vamos a hacer directamente lo que vamos a es al siguiente paso que es difuminar lo vale hoy hacemos lo mismo que estos días atrás vale porque no he tenido problemas de ningún tipo bueno voy a poner las difuminadoras vale y voy a ir por el color más oscurito lo vamos a aplicar un momentito chicas que hay algo que me falta bueno os cuento ello por un para por este aparatito vale para lo del tema de las tiras porque es verdad que últimamente estaba yo utilizando mucha mucho mucho las cintas de cima pero no tenía donde cortarla y por no estropearla más de lo indebido pues acabé comprando ese aparatito y me viene que ni pintado vale porque así podré hacer las cocidas mejor bueno chicas vamos a coger todo lo más oscuro de los moraditos con enseñado y ya sabéis que no hemos cogido y no lo hemos sellado y se va a poner toda la pigmentación dura bueno yo aparte que me estoy viendo hoy súper clarísimo vale pero puede tener luz el vídeo hecho hoy para las cinco vale para las cinco espero que ya esté subido vale y eso sí chicas ahí vamos a darle un poquito de movimiento a la brocha y lo vamos a ir difuminando y vaya a ver el porque vamos después a utilizar el mismo color como transición en la zona de la cuenca vale que vamos a bajarle ahora el tono que se vea un poquito más clarito veis para darle lo que es él el transición y que no se parte mucho bueno vamos a coger el mismo color oscuro vale y vamos a ir directamente a la cuenca sin miedo y sin quitar el exceso de producto a la cuenca simplemente es marcar la cuenca pero para darle un poquito de sombrita veis que yo me veo aquí yo estaba diciendo me notaba un poquito rarita porque me veía aquí brillo vale y ahora sí chicas vamos a pasar con el tono más clarito vale y directamente vamos a la sonita de la almendra no quiero que se me olvide vale de que aún nos quedan cuatro quiero decirnos que a el de elsa ana y el de ariel que el de ariel me da cuenta después de muchos días que no lo he incluido y es mi favorita así que como guinda de pastel lo tendremos como último vale así que en este fin de semana tendremos el de ana y el de elsa de fronce y ariel será la guinda del pastel bueno ahora sí chicas en la parte que más nerviosa me pone es utilizar los glitters de delineadores porque la verdad estoy con la época ya de la la de de mi alergia y ya es que todo me molesta lápiz de ojo y todos me me dan un poquito de de que monar el ojo tanto arriba como adentro me empieza a salir alergia o me da como que me pica o yo que ojo no se nos es bueno para que salga exactamente igual vale voy a hacerlo así con el ojo abiertito si me deja si mi ojo me deja poder intentar de sacar exactamente la misma formita que le daba aquí lo único que voy a necesitar es inclinar un poquito manda la brochita sé que no me va a salir igual vale y ahora sí para mí a dejar un poquito que se seque y ahí no me deja quitarlo vale y ya está espero que no espero poder dejármelo así puesto sin que me dé ninguna reacción para que lo podáis ver chicas no sabéis las ganas que tengo que llegue el foco porque a cuenta esta claridad a estas horas de la mañana y todavía no son las 11 para mí es un suplicio así que ya os lo puedo imaginar en estos días lo mal que lo estoy pasando y espero que me llegue pronto deseando ya el foco porque tengo que ponerme las pilas aquí en el canal me tengo que poner las pilas en facebook y quiero ir haciendo más cositas por aquí así que a ver chicas voy a intentar de ir aplicándome la base voy con muchísimo cuidado chicas porque no vea qué mal me siento en sí vale en el aspecto de que me paso aquí algo como una me paso brocha me pasó lo que me pase he estado probando antes de empezar a grabar y no estoy tan mal como lo pensáis no pero sí que me da ese repeluco me da un repeluz inmenso me da un repeluz inmenso pasarme algo porque es que estoy como que me noto un hormigueo me noto un algo digo voy a ver cómo lo voy a a ver cómo lo voy a hacer vale entonces vamos a pasar un poquito la esponjita por si hay exceso quitarlo que ya sabéis que a mí no me gustan los excesos y voy a ver si puedo utilizar hoy un corrector del 6 que voy a utilizar uno en barra vale voy a humedecer un poquito ahora la esponjita que ya la humedección te espero como el corrector en crema en barrita os voy a decir una cosita los de crema los que son en barra vale suelen tener una pigmentación un poquito más altita vale no mucho pero pigmentación no cobertura vale una cobertura algo más alto un poquito más alta una pero una marcación bastante buena vale y eso y eso por ejemplo a mí me gusta mucho por ejemplo para la zona de de los parpaditos como poner un 7 y para la zona de iluminación me gusta mucho poner un 6 bueno chicas hoy voy a estrenar un producto vale wow y lo vamos a hacer en pleno en pleno en pleno salto lo vamos a hacer en pleno vivo en vivo vale voy a utilizar esto vale que lo compré hace unos días que os hice el hole vale vamos a probar el polvo este del baking vale consejito para mi recomendación cuanto más productos podáis conseguir que no contengan aceite vale y que pueda controlar el aceitito y además me gusta porque lleva como una especie de rejilla super mega fina vale vale en esto me está gustando porque este producto lo que me va a ayudar es a cerrarlo y a pasarme corriendo bien despacito ya que yo este tipo de producto no lo he usado nunca chicas no lo he usado nunca y vaya a decir como puede ser si no lo he usado nunca vale pero espero que por lo menos eh el efecto porcelana o efecto glow o efecto de sellado me lo haga sin que se pronuncie mucho porque he cogido un tono vale a ver si lo encuentro que se llama creo almond vale y no sé si es un tono más claro que el que yo cogí hace unos días que es el el de este producto vale que este es ibore entonces como aquí no hay número no sé exactamente que tono es vale pero este es el este es un 2 y yo creo que el almond es el 1 vale pero o es un 3 vale pero no me echen mucha cuenta porque este producto es nuevo ya os digo que para sellar y hacer baking está estupendo pero no soy yo partidario del baking para mucho rato veis porque por esto marca líneas me marca mucho las líneas y a mi vale vale y ahora sí chicas ahora voy a coger mi polvo compacto vale y vamos a a poner un poquito de de color simplemente a sellar lo que es la base ya os digo yo que que no es que no me guste mucho el tema del baking pero eh si quiero si quiero ver cositas que he traído y creo que en los próximos días ya cuando acabemos eh de a ver si me a ver si lo explico bien cuando acabemos todas las temáticas de disney vamos a hacer cositas que os voy a ir subiendo shorts a ver si lo digo bien shorts vale de cositas de maquillaje con las cositas de aquí nuevo y demás que vamos a ir estrenando cositas no importa estrenar nuevas paleritas vale siempre es que hay que darle movimiento a las brochas vale así que chicas dame un momentito hago contorno rubor iluminador y volvemos bueno chicas pues vamos a hacer eh ya nos hemos hecho todo lo necesario vale así que vamos a hacer lo del glitter vale por debajo porque por abajo solo lleva un glitter eh moradito tenemos que coger un poquito de de pegamento glitter voy a coger lo suficiente para ambos vamos a poner la mascarita de pestañas y nos vamos a ayudar con una lengüita de de gatito vale yo creo que sería por lo menos por lo menos lo lo más lo más o lo más reencomendadito o lo más aconsejablito lo más recomendadito yo creo que sí que sería lo más aconsejado o lo más recomendado intentaré de no darme como la última vez que estaba grabando este vídeo de no darme con la con la brocha en el ojo porque se me metió después el glitter y para sacarlo estuve pasando un suplicio de vez en cuando el día que me pasen cosas así haremos seguramente cositas de tomitas falsas algún día de momento no creo porque siempre intento de de que no me pase por ir con muchísimo cuidado entonces como quiero intentar de hacerlo con mucho cuidado intento de ir con mucho cuidado así que intento de hacerlo máximo posible porque el glitter lo pega no lo sé pero ahí lo voy a dejar chicas porque no quiero que me pase lo de la última vez vale vale vamos a coger la máscara de pestañita ay mirad 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 cosas como esta me están pasando ay porque me está dando la luz entre la cara el espejo el brillo que tengo delante bueno no pasa nada ahora os voy a os voy a decir como yo lo quito vale yo por ejemplo me gusta quitarle mucho el exceso al producto porque si no me voy a crear aquí unos grumos y es cuando hay grumos en un cepillito ojo esto es cantidad de producto en abundancia es que el producto se ha calentado mucho es que lo tenía escondido en olor no? pero bueno yo siempre os digo que me uso para quitar el exceso me utilizo el cepillito de ceja vale un momentito nada chicas vamos a dejar que se vaya secando a ver un poquito aquí abajito repuncés lleva como una especie de labial así un rosado pasadito o rosita más bien oscurito un rosita como apagadito vale pero el que yo he utilizado bueno el que yo he utilizado el otro día en el vídeo es este tono vale es como un rosita roja rojito vale y lo entenderéis porque es que parece como que que nosotros lo podemos aclarar un poquito para que no se vea tan apagado para que no se vea tan apagado hoy me pasa lo mismo de la última vez que me subí demasiado demasiado arriba para hacerlo algo grueso pero bueno no pasa nada vale no pasa nada ya después le retocamos un poquito porque tengo el labio muy chico quiero intentar hacer el efecto de de tenerlo algo más gruesito pero bueno me voy a ayudar con un pequeño truquito vale para aparentar de que no me he pasado vale siempre utilizo la la brochita de silicona o lengüita de gato vale va a quedar en esta zonita y lo que hago es que le paso a toda la zona un poquito lo que es la esponjita para que no se nota para poner el color que lleva Rapunzel simplemente con la misma brochita de lengüita de gato mira como veis se me ve como que el labio está un poquito más cortado pero no es cortado es que no los quiero tener delineador porque el delineador lo tengo aquí pero no es el delineador rosita es como más rojizo y nunca lo pongo al inicio siempre me gusta hacerlo al final es para crear un poquito de oscuridad en el labio así es como se le ve a ella ¿no? pero hoy quería yo que que saliera así ¿no? intentando de de que no me saliera malamente pues si he intentado hacer la formita pequeñita que ella tiene de labios de tipo corazoncito ¿vale? y chicas así es ¿vale? con sus 8 metros de pelo largo rubio ¿vale? así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo cualquier cosita me lo dejáis en la cajita en la parte de comentarios y si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a suscribiros que es gratis activáis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones les dais al vídeo a compartir y darle like si os ha gustado y si no os ha gustado pues también si queréis podéis hacer lo que queráis y si os gusta y os gusta así facilito para cosas así para los pequeños podéis intentarlo para algún día si queréis disfrazar de princesa o o de algún tipo de tipo así básico de princesita para Halloween o para algún día carnaval mira veis con el mismo cepillito de ceja yo le rasqué ya salió, ya le hemos dado bien ¿vale? así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito